El escalón Uff, ese es peor Uff, ese es peor Se me hemos bajado Yo este no bajo Tu puede decir que tenga que subir por mi calaquilla La hiebre, que la caza La resaquilla que lleva Oye, como va Pues yo casi preferiría subir por donde andan las taparras Que por aquí por el bache que hay Las taparras Las taparras Se lo viva Se lo viva Se lo viva No jodas Ya veras el cabezón Ya veras Ahora has pegado un morrazo No jodas 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 Por ahí es segunda No jodas Gracias. Si no, que deje el coche ahí y que se suba andando. Hay 3G aquí, macho. Chihuahua, ¿ha visto lo que subía al grupo? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere? Con su amiga y con nuestro libro favorito, el libro de la Belén Esteban, ¿sabes? No, no, no. El cable. 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 ¡Pala, pala! Mira, ¡pala! Siga, te pequeño. Ya no puedo tirar más. ¡Pala, pala! Dale, tú, porque estás apiñado. Tú, ¿qué me vas? ¿Me habías jugado mal o no? No, estoy tirando al pulmón. ¡No! Subiros uno al coche y frenarlo. ¿Dónde...? Sí, güey. Esto es una gran metodilística. Cogerla a uno, que estoy grabando. O si no... Que pese... No, que pese... No, si es para mí. No, así no, eh. Es como un grillete. Ya. No. No. No.